¿Alguna vez te has preguntado si tu gato puede saber cuándo estás enfermo? ¿Es posible que nuestros felinos tengan un sexto sentido para detectar nuestras enfermedades? Muchas personas juran que los gatos tienen un sexto sentido que pueden detectar enfermedades en sus dueños. En este video, exploraremos el intrigante mundo de la conexión entre los gatos y la salud humana. Acompáñanos en este viaje para descubrir si los gatos pueden realmente detectar y responder a nuestras enfermedades. ¿Pueden los gatos realmente detectar cuándo estamos enfermos? No se han realizado muchas investigaciones científicas para determinar si los gatos pueden detectar cuándo una persona está enferma. Sin embargo, al preguntar a los dueños de gatos, la gran mayoría afirma que sí. Una historia en particular demuestra este punto. En 2007, en un asilo de ancianos en Rodisland, un gato especial llamado Oscar desempeñaba el rol de gato terapéutico. Oscar fue adoptado con el propósito de traer alegría a los residentes ancianos, pero según el personal médico, su habilidad iba más allá. En lugar de acurrucarse con cualquiera, Oscar elegía a un residente específico. Lo sorprendente era que, en la mayoría de los casos, estos residentes fallecían en cuestión de horas después de la compañía del gato. Entre 2007 y 2015, Oscar logró predecir con precisión la muerte de 100 pacientes del asilo, dejando sorprendido al equipo médico. Aunque este sea uno de los casos más notorios, hay numerosos ejemplos que demuestran la capacidad de los gatos para percibir enfermedades. Incluso varios de nuestros suscriptores han compartido sus experiencias al respecto. Si estás viendo este video, es probable que hayas notado un cambio en el comportamiento de tu gato cuando estás enfermo. En la mayoría de los casos, los gatos responden a la enfermedad mostrando cariño. ¿Has notado que tu gato te sigue a todas partes cuando estás enfermo, buscando estar cerca de ti constantemente? Aunque no está claro si los meninos saben que estamos enfermos, parece que captan cambios en nuestros cuerpos. Es como si percibieran algo distinto y eso los lleva a ser más afectuosos y expresivos. Según los expertos, la capacidad de los gatos para detectar enfermedades se debe principalmente a su inmenso poder sensorial, lo que les permite identificar cambios que nosotros no notamos. Los gatos principalmente detectan cambios en nuestro olor, temperatura y rutinas. Tu gato puede detectar los cambios en primer lugar a través del olfato. La teoría más aceptada es que los gatos detectan enfermedades gracias a su agudo sentido del olfato, que es 14 veces más potente que el de los humanos. Esto les permite percibir olores que nosotros ni siquiera notamos. Aunque quizás no percibamos que nuestros olores cambian cuando estamos enfermos, la enfermedad causa fluctuaciones hormonales en nuestros cuerpos, inadvertidas para nosotros, pero captadas por la aguda sensibilidad de los gatos. Detectando enfermedades. Descubrir qué enfermedades pueden detectar los gatos en los humanos nos sumerge en un mundo fascinante, desde enfermedades como la diabetes, el hipertiroidismo hasta ataques cardíacos. Los gatos también perciben cambios hormonales, como cuando las mujeres están embarazadas. Durante el embarazo, los niveles de estrógeno y progesterona aumentan, y los gatos pueden captar estos cambios y actuar de manera diferente en respuesta. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que los gatos sean conscientes de que estos cambios hormonales se relacionan con enfermedades. Son seres curiosos y están naturalmente atraídos por nuevos olores, lo que puede llevarlos a notar que algo huele diferente, aunque no necesariamente identifiquen que se trata de una enfermedad. Además, los gatos son sensibles a los cambios en la temperatura corporal. ¿Recuerdas esa sensación de tener fiebre? Nuestra piel se vuelve cálida al tacto, y los gatos pueden percibir este cambio de calor en el cuerpo humano. Por eso a menudo buscan lugares cálidos, como recostarse sobre su dueño cuando está enfermo. Otra forma en que los gatos detectan enfermedades es mediante cambios en los hábitos. Cuando estamos enfermos, nuestras rutinas varían, pasamos más tiempo en la cama, quizás cambiamos nuestros hábitos alimenticios o nuestras actividades diarias. Los gatos, criaturas amantes de la rutina, notarán estas diferencias en nuestro comportamiento y se adaptarán a ellas. Aunque puede que no asocien directamente estos cambios con la enfermedad, estarán atentos para asegurarse de que todo esté bien, tratando de entender por qué sus rutinas se han alterado. Así que, aunque tu gato pueda notar esos cambios en ti cuando estás enfermo, su preocupación principal es asegurarse de que estés bien, aunque no necesariamente comprenda la razón detrás de esos cambios. Resumiendo, si bien no pueden percibir todas las enfermedades, los gatos tienen habilidades sorprendentes para detectar ciertas enfermedades en los humanos. Estas son algunas de ellas. 1. Enfermedades mentales. Nuestro cerebro controla todo en nuestro cuerpo. Cuando hay cambios químicos en él, puede afectar cómo nos sentimos. Los gatos, con su increíble olfato, pueden notar si estamos tristes o ansiosos. 2. Huesos rotos. Aunque los gatos no sienten dolor en otros, pueden detectar si nos rompemos un hueso. ¿Cómo? Observando cambios en nuestros hábitos, como caminar menos si tenemos una pierna rota. 3. Cáncer. Hay indicios de que los gatos pueden detectar ciertos tipos de cáncer. Su olfato les permite captar cambios químicos en nuestro cuerpo, como en el caso de tumores cerebrales. 4. Ataques cardíacos. Aunque no saben que estamos sufriendo un ataque, pueden notar cambios físicos, como dificultad para respirar o expresiones faciales dolorosas. 5. Diabetes. Los gatos pueden oler la falta de insulina o el exceso de glucosa en personas con diabetes. 6. Final de la vida. Esta es increíble cuando nuestro cuerpo se prepara para el final, experimenta cambios hormonales y químicos que los gatos pueden oler. Pueden sentir cuando nos acercamos al final de nuestra vida. Los gatos son increíbles. Aunque no pueden detectar todas las enfermedades, con su increíble olfato y su observación atenta, pueden percibir cambios en nosotros que muchas veces ni siquiera nosotros mismos detectamos. Son unos compañeros extraordinarios. 7. Terapia felina. Los gatos pueden ser de gran ayuda en la curación de algunas enfermedades menores, contribuyendo así a una recuperación más rápida. Todo esto se debe al poder de sus ronroneos. El sonido y la frecuencia vibratoria del ronroneo se asemejan a la terapia vibratoria utilizada en humanos. Cuando estás cerca de tu gato y lo acaricias, estas vibraciones recorren tu cuerpo y te proporcionan varios beneficios. Nos ayudan a reducir la presión arterial. Mejoran la salud cardiovascular. Facilitan la recuperación muscular y estimulan la producción de osteoblastos, las células responsables de la formación ósea. Además, estas vibraciones tienen un efecto calmante que reduce el estrés y promueve una recuperación más rápida del cuerpo, generando un estado relajado. Los ronroneos también pueden contribuir a mejorar problemas de salud mental como la depresión. A veces, incluso si tu gato está cerca pero no sobre tu regazo, puedes experimentar los beneficios del ronroneo. Aunque los gatos no puedan diagnosticar afecciones, pueden darse cuenta de que algo no está bien y mostrar afecto y atención hacia su dueño. Actúan de manera cariñosa y apegada cuando nos notan enfermos, lo que puede ser de gran apoyo durante la enfermedad. Esto contribuye de manera significativa en nuestra recuperación. ¿Quién sabía que los gatos tenían esta increíble habilidad? Si te has quedado con ganas de descubrir más secretos y beneficios que nuestros queridos gatos nos ofrecen, te invito a ver este video que está apareciendo en tu pantalla sobre los beneficios de tener un gato en casa. No te lo pierdas. ¿Has notado alguna vez que tu gato haya percibido una enfermedad en ti? Cuéntanos tus experiencias en los comentarios. Me encantaría saber más sobre estas conexiones especiales que tienen con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides dar un like y suscribirte para más contenido sobre nuestras adorables mascotas. Nos vemos en el próximo video.